La leyenda de amor parental entre Oxalá y Yemanjá, el vínculo sagrado del mar y el cielo. Leyenda Yoruba Amorishá. En el Panteón Yoruba, la relación entre Oxalá, el orisha del cielo y la creación, y Yemanjá, la diosa madre de las aguas y protectora de la familia, es una historia de amor y cuidado parental que resuena a través de las generaciones. El origen celestial, Oxalá, con su manto blanco de pureza y sabiduría, creó el universo con sus manos divinas. Su presencia, serena y paternal, representaba el orden y la armonía en los cielos. Yemanjá, la reina del mar. Yemanjá, con su manto azul y su corona de conchas y perlas, reinaba en las profundidades del océano. Sus aguas reflejaban la ternura y el cuidado maternal, abrazando a todas las criaturas con su amor incondicional. El encuentro sagrado. La leyenda cuenta que Oxalá, al observar desde los cielos la vasta belleza del océano, quedó cautivado por la gracia y el amor maternal de Yemanjá. Descendió a la tierra para encontrarse con ella, y en ese momento, el cielo y el mar se unieron en un abrazo eterno. Un vínculo de amor y protección. Oxalá y Yemanjá, unidos en su amor divino, se convirtieron en protectores y guías de todas las criaturas. Su unión simbolizaba el equilibrio perfecto entre el poder paternal y el cuidado maternal, cubriendo la tierra y el mar con su bendición. Los hijos del mar y el cielo. De su amor nacieron otros orillas, cada uno llevando consigo características de ambos padres. Estos hijos divinos, dotados de los dones del mar y el cielo, llevaron el legado de sus padres a través del mundo. Enseñanzas de la leyenda. La leyenda de Oxalá y Yemanjá nos enseña sobre la importancia del amor, el cuidado y la protección parental. La historia de amor entre Oxalá y Yemanjá es un relato que trasciende el tiempo, recordándonos que el amor parental es una fuerza poderosa que nutre y protege. Su legado continúa inspirando a generaciones, simbolizando la unión sagrada del cielo y el mar en un abrazo de amor eterno. Oxalá y Yemanjá, amor divino, protección parental, unión del cielo y mar.